Porque la tecnología es tan difícil, me levanto y pestañeo, una foto, respiro, un video, muevo una mano, otra foto, muevo un pie, otro video, me quedo sin momentos de privacidad y todo esto sin ningún tipo de paga, estoy agotado. ¿Sí, mamá? ¿Tienes miedo a los juegos artificiales, mi niña? Ahorita me estoy portando bien, ojo, ahorita, más tarde no sé, parce, depende de la situación, ¿cierto? No, es que yo no coqueteo, yo solo existo y la gente se enamora, yo que tengo la culpa, parce, vea, pues. Yo no estaba coqueteando, simplemente soy naturalmente adorable, parce, si tiene algún problema, pues háblelo con mi dios, ¿cierto? ¡Eh! ¡Eh, coco! ¡Eh! ¡El año nuevo! Ya casi se acaba el año y nadie me pudo dominar, pero bueno, será el próximo año, ¿cierto? ¡Eh! Dios mío, bendito. Dios mío, bendito.